Que tanto te puede jugar un juego pausado, un juego estriturado, como también te puede jugar un juego de la carrera. En el momento, el juego pausado es lo que le ha registrado al equipo vaquero. Ahora añade dos de Juan Hernández y recibe la falta personal. Ahí le pedí a la cortina, clipa de Juan. Yo tengo muchos amigos hípicos y ellos dicen, pues mira, este es Yoki y yo acompaño. Pero en el juego de las estrellas usted va a llenar la boleta, usted escoja los cangrejeros y acompaña. Se da cita aquí en el momento clemente. Javi González juega con Mojica, González la pinta, ante Davis Stockton, suelta cortito, castiga. Añade dos a la causa de Bayamón. Pase con de Juan, tiene el mismatch, robo de balón de Romero con carácter. Mojica a larga distancia, apunta a fuego el triple. De Juan, a larga distancia, no pudo, rebote para Javi González. Y de Juan ha tenido que estar tomando decisiones difíciles. En esta ocasión sale del canazo para tirar un tiro a la distancia. Clip Durán ya impide la ofensiva. De Juan, de Juan ataca, añade dos a la causa de Santur. Estaba solo Matías. Estaba solo Matías y en la noche solamente llevaba dos puntos. Wiley ataca, muy fácil. Añade dos a la causa de Bayamón. Al ataque Bayamón. Javi Mojica, larga distancia, apunta a fuego el triple. De Javier Mojica, cambia. Añade tres, Bayamón despega, ventaja. Oye, tú sabes que en la política existe lo de la nominación directa. Pues yo voy a comenzar un movimiento right-in para Clip Durán. Pesada de 10 favoreciendo al equipo de Bayamón. Benito Santiago evade la defensa, ataca Benito. Clase de canasto. De jugada, controla el balón, logra llegar al canasto. Mojica se complica. Romero suelta, no, se la dio Javi. Ataca, añade dos a la causa de Bayamón. Y ahora sí, dice Mojica. Y Romero exhibiendo buen manejo de balón. Invade la ofensión. La base Romero. Romero ataca, quítate del medio, chamaco. Y Ángel Matías tira por un 80% de la línea del tiro libre. No pudo rebote para Moncho. El Moncho Clemente haciendo de las suyas. Captura el rebote. Este partido, cuarta batalla entre vaqueros y cangrejeros. En esta temporada 20-20. Son seis capítulos. Robo de Moncho. Moncho ataca, bonito. Demostrando la veteranía. Demostrando el talento que tiene. Y los minutos de calidad. Seis puntos en la noche. De nueve canastos, solamente notado tres. Plomero ataca, bonito. Bonito el canasto de Alfonso Plomero. Añade dos, se reduce la ventaja. Y mantiene la posesión. Ataca, bien arriba. No pudo rebote. Y hay con Wiley. Ahora sí. Ahora sí el canasto del norteamericano. Añade el punto 88. Siga, amigos y amigas. No más.